... ¡Ay, qué risa! ¡Ay, aquí se goza! ¡Ay, Dios! No creo que voy a morir, me duele el estómago, no me voy a morirme. Yo me estoy riendo y no sé de lo que es. ¡Ay, po, po! Usted sepa de que yo me estoy riendo, me voy a gozar como yo. Pues dígame, porque de verdad que vengo... Ya, yo creo que de mí. No, de usted no es. ¿Usted qué sabe de que yo me estoy riendo? Mira, te voy a gozar como yo. ¿Usted ve allá atrás? ¿Qué atrás? Mira hacia atrás. ¿Qué atrás? ¿Qué atrás? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí usted! ¡Aquí usted! ¡Aquí usted! ¡No, no! ¡Usted no sabe! ¡Pregúntame qué es! ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¡Ay, qué más! ¡Es perro mío! ¡Lo tengo en el castigo! ¡Ese perro animal muerto de hambre tacaño! ¡No le dan ni un centavo a la suela a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí usted! 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 ¡Aquí usted!